¡Suscríbete al canal! Ya no se lo puede hacer más, tengo que grabar esto Pero bueno, el tema es que salió a la lista de OSG y sorprendentemente estaba durmiendo, era tranquilo, a las 12 seguía durmiendo y ahora sobre la 1 y media y ahora me puse a grabar ¿Qué se le va a hacer chicos? ¿Qué le va a hacer? Estaba disfrutando mi día libre de universidad Pero bueno, como parece que Konami quiere que grabe videos, vamos a empezar a grabar este video Y la verdad, vamos a partir con las cartas bañadas que es Zodiac Broadbull Zodiac Broadbull es la carta AS actualmente del Zodiac NSG Como ven en todos los gráficos, en toda la análisis de meta que suben páginas como Broad of the King y cosas así El Zodiac Broadbull es la cara de los Zodiacs, se está jugando a 3 porque sí Se está jugando actualmente aquí en TSG, también se está empezando a jugar a 3, 3 Broadbull, 3 dirigentes y así Es una carta bastante, bastante buena, la verdad, es una carta que busca todo, se hace básicamente como un King for Alims Y es brutal, a mí yo siento que está bien que la hayan baneado porque es un buscador muy genérico para estas cartas bestias guerreras La verdad, se puede jugar en cualquier mazo que juegue a bestias guerreras y se puede hacer con solamente dos materiales Una estupidez de carta, qué bueno que se haya ido a banear Pasando con las cartas a 1, primero pasamos con las True Draco porque sí, Masterpiece y Dragonic Diagrama se fueron a 1 Diagrama porque es una carta buscadora genérica para este mazo, para este engine también se puede considerar si lo juegas con Zodiac Entonces, si todos los buscadores generalmente en Yu-Gi-Oh! se van a 1 o a 2 prohibidos ¿Por qué no vamos a dejar esta basura de cartas? Bueno, basura en el término de asquerosamente buena A 1, es una carta demasiado buena, es una carta estúpida, es un campo que todos los turnos si no te la sacan van a ir buscando, 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 buscando Qué buena carta, y Masterpiece porque es como una torre pero no llega al mismo nivel Porque se hace inmune a dos tipos de cartas, torre inmune a todo, ¿me chai? Por ese sentido, igual se ha ido a 1, igual que el diagrama, igual que es como... Very good, very, very good, ¿ya? Y la otra carta que se fue a 1 es Snowtail, carta conchetumadre, carta de mierda, que por fin en alguna lista de las dos se fue tocada Y si no fue baneada, bueno, estaba a 2, bueno, se fue a 1, ya Es una carta bastante buena, hay que decirlo, que los mazos de 60 no se estén jugando en SGL, si se están jugando, no me he dado cuenta Es una carta bastante buena porque si la pones, normalmente los japoneses abusan de este tipo de cartas Haciéndole cartas en jeans como bajar lo normal, tirarle Wonder One, reventarla, robar 2 y seguir haciendo mi juego con Wing Witch, con Trickster, Chain Summon, etc Vamos a seguir haciendo abuso de la carta y la verdad, los japoneses, los nipones, abusan mucho de estas mecánicas, de estos tipos de cartas Y la verdad, sí, está bien que se haya ido a 1, ¿bien? Pasando ahora con las cartas a 2, hay un montón de cartas a 2 y la verdad son muchas irrelevantes Por ejemplo, Perfuma Palpendium Sorcerer, la Bruja del Bosque, el Skirm, el Rescue Cat, la Burial que regresa a 3 del Vanish Tenemos la Preparación de Ritos, tenemos la Sacrifice, tenemos la Union Hunger y tenemos lo que es la Robine Todas esas cartas se fueron, estaban a 1 si mal no recuerdo Y se fueron a 2 por el hecho de que ya no están afectando el meta Y si no están afectando el meta, ¿por qué los vamos a mantener a 1? Así que los vamos a dejar 2 Siempre ha sido como esa mentalidad con Amisa, TSE, OSG La verdad es algo que la verdad puede ayudar al meta Por ejemplo, Sorcerer, el Cat, que la verdad puede ayudar a hacer Link Summon El Hangar, que le puede dar vida un poco a la BCE La Preparación de Ritos por los Vasos Rituales Y así, la verdad son cartas que no me impresionan que las liguen a 2 porque no hacían nada, ¿ya? Pero pasando también con las cartas que sí me tomaron por sorpresa O que la verdad sí hay como una opinión, es como Karotemais Karotemais es una carta que se abusan, los nipones abusan de este tipo de cartas y al extremo La verdad es que se estaba viendo mucho Karotemais Ya por ser el True Draco, ya sea por los demás mazos que son como el Trickster Cosas de ese estilo que estaban empezando a aparecer en el meta Ya la tenían que tocar, la 2 es bastante, bastante interesante Porque vamos a ver si la verdad mueren los mazos de maiz dejándola a 2 O la verdad siguen viviendo y siguen topiando, ¿ok? La otra carta interesante es Darkhold Darkhold es una carta que no sé que estaba a 1 Y no sé que no les gustan los Feel Cleaners No les gustan este tipo de cartas, por eso tienen pluma Y Heavy, y creo no, no tienen Heavy, perdón Bueno, tienen la pluma, entonces como que dale más Feel Cleaners a los nipones Como, ¿what? ¿what? Pero bueno, Darkhold es una carta bonísima Y tal vez gracias a esto nos delibren pluma o Heavy Bueno, más lo mismo, ya tengo una Segura, una pluma y ya tengo Heavy Storm Así que, bueno La otra carta interesante es Wabry Nice Wabry Nice es una carta que está a 1, tal vez no esté haciendo nada Pero es un bastante buen burst de empuje a los que son los mazos pendulos Porque ya por la pequeña nerfidad que les dieron con la misma mecánica de juego Darle una carta que busque genéricos es brutal Es una chulada de carta, la verdad Me gusta Wabry Nice, que malo que está baneada acá Bueno, es una carta estúpida, así que que bueno también Es como unos sentimientos encontrados Terraforming que se fue a 2 es obviamente sentido común Si dejamos diagrama 1, pero terraforming a 3 es lo mismo Así que mejor dejamos terra 2 Diagrama 1 es como jugar 3 campos Listo Y la verdad Strike es una carta que muchos quieren que se vaya a 1 Muchos quieren que se vaya a 2, que se quede a 3, que se vaya baneada Y la verdad está lo mismo O sea, hay muchos mazos que ni la juegan Hay muchos otros mazos que la están jugando La verdad es una carta buena Es una carta buena a 2 y punto Está bastante bien en esta lista Pasando con la carta 3, son 8 Y la verdad, cartas que tengo opinión sobre ellas Son pocas La verdad, el Wizz on Ice, el DDT Slime, el Brionac, el Goyo Y la Brain Control, que son 5 cartas que están a 3 actualmente Son cartas que, por ejemplo El Slime, el Brain, el Brionac y el Goyo da lo mismo No están haciendo nada, no se están jugando en nada Y no funcionan en nada No están haciendo nada, de nada Y estaban a 2, así que mejor a 3 En lo mismo sentido Y el Wizz on Ice, acá está a 3 Los nipones también quisieron dejarla a 3 Los que sí me sorprenden Son el Ignister, que es una carta estúpida Es una carta estúpidamente buena Ignister Prominence de Dracoslayer Es una carta buenísima Y que la dejen a 3 Es como, igual me gusta Pero aunque no esté haciendo nada el meta Es una carta que sigue siendo buena porque sí Aunque el Wizz 3 está a 1 Igual se puede hacer con muchas otras cartas Es una carta buena porque sí También tenemos el Armageddon Knight Que se fue a 2 por el combo de Gofus más Armageddon Pero sigue siendo una carta que no me gusta Que esté libre porque el Seraphine Te da igual así Si estás jugando péndulos Te da rápidamente un Link Monster de 2 Y así La verdad no me gusta el todo el Armageddon Knight Pero no está haciendo nada Así que también tiene sentido Y el VLS El VLS El que todos conocemos al modo El que se invoca removiendo un Light y un Dark Sí, no iba a decir Luz y Dark Al agua estúpida Es bastante, bastante raro O sea, no está haciendo nada No hace nada No está haciendo nada en OSG, la verdad Y aquí aún la mantenemos a 1 Igual podemos pensar como ¿What? Pero Pero Es VLS Es una carta estúpidamente buena Y estamos con una cosa De que tenemos Light of the Luz y Oscuridad Y además están jugando más Un poquito chavos Lo he visto ahí como Apetiéndose por la Por Por la 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 Lateral así Y es como ¿What? ¿VLS a 3? Es una carta buenísima chicos Es una carta buenísima Hay un Destructor o no Yo sigo pensando que VLS es una carta buenísima No debería dejar la 3 Yo creo que aún no está Perfecto Pero bueno Esas son todas las cartas La verdad es una lista que me encanta La encuentro de puta madre Es una lista demasiado Demasiado buena Y me gustaría que En En Agosto Que es donde va a venir la lista Así que tal vez Saca una predicción En Agosto tal vez Hay una lista así No sé Es una lista bastante Bastante Interesante la que viene en Agosto Pero en OCG Esta lista está bastante Bastante buena Me gustó bastante Dieron de todo a todo Y ojalá el meta cambie Para poder ver Como son los deck links Que mazos links Que están abusando Que cartas Tienen que conseguirse Y cosas de ese estilo Más allá de eso Yo los voy a tener informados Ya sea en mi fanpage O haciéndole un video De las cartas más buscadas De las que están saliendo En OCG Con los mazos nuevos Y las que se tienen que empezar A conseguir Ya Le mando muchos saludos A el nuevo Patreon Que está en el Patreon Que es de 5 dólares Si es un yuguelón De base 3 definitiva Es a Chai López Que muchas gracias Por la donación de 5 dólares Tiene todos los beneficios De lo que es el Patreon Lo de 2 y 1 Sumado a que puedes ver Las deck links De los mazos que tal vez Vaya subiendo No sé la misma semana Pero vaya hasta testeando Para subir Y también tiene la posibilidad De que yo pueda En los videos Poner proyectos O proyectos de algún amigo Que tú me digas Que quieras Sí, pero 1 No nos abusemos De la fase 3 Muy bien Eso ha sido todo Le mando muchos saludos A todos los del team A y D Que son mi clan De Yu-Gi-Oh En internet Que me han ayudado mucho Me dan consejos He aprendido bastante Estando ahí Jugando contra ellos Y he visto que la suerte Es grande en algunos jugadores Si te hablas tío Antonio Cache tu madre Como me robas el cacho Pero bueno Eso ha sido todo Le conté suscribirse Dele like al video También le doy muchos saludos A los chicos de Tizzy Vipers Que por aquí O aquí No me acuerdo Es que se me cambian Cuando edito Está al canal Presionen Y van a poder ir al canal Para suscribirse Eso ha sido todo Adiós Adiós